Shalom Atov, Shalom Atov. Yo pedí que esta semana y tal vez la próxima también estudiamos algo separado, diferente de lo que estamos estudiando del Sendero a los Rectos de Mesira Yishari. algo que tal vez a mi me ha ayudado mucho en la parte de de creencia en Dios en fortalecerla y yo creo que generalmente a mucha gente le puede ayudar entonces antes de seguir con Mesilad Yisharim con el primer capítulo que estudiamos solo la introducción yo quería que hablemos de esto esta semana tal vez tal vez un poco de la próxima antes de seguir con Mesilad Yisharim el problema grande es que cuanto más tú veas la realidad de la verdad de Dios, de la existencia con más certeza tú vas a poder hacer cualquier cambio con mucha más facilidad en Mesilad Yisharim es un libro muy importante que nos ayuda a elevarnos y a poder avanzar en el camino de Dios pero todo esto depende mucho de tu certeza en la creencia de Dios de que esto es increíble, nosotros decimos Irat Hashem Irat Hashem es a veces uno se confunde si es irá de la palabra de ver, de mirar o irá de temor se escribe igual irá es temor a Dios o irá de mirarás, verás dice los sabios que es el mismo casi la misma letra de ver y temer entonces explica a los sabios que cuando tú veas más claramente esta realidad vas a poder llegar a un temor más grande de Dios o sea realmente tu temor tu posibilidad de avanzar de hacer de sacrificio que al final se van a convertir no en sacrificio sino en agrado depende de tu nivel de con cuál certeza tú ves la verdadera existencia de Dios entonces esto que vamos todos los días en el libro de Jobot Alebabot del deber de los corazones él habla de la importancia de observar la creación de ver la creación de 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 estudiarla profundamente y tú vas a ir viendo lentamente la maravilla de la de la verdad muchas gracias toda roba entonces eso es lo que vamos a ver hoy día si Dios quiere vamos a tratar de estudiar tal vez parte de esto ya lo estudiamos alguna vez lo hablamos pero para el que no es nuevo va a ser un repaso va a ser también importante bueno hay una pregunta que trae el rabbe es en el libro de el libro dice de otro libro de un rabbe muy grande que está en el tiempo del holocausto de la Shoah que él habla cómo es posible que Dios le pide a un niño de 13 años que ya crea en él o sea tú eres bar mitzvah del tiempo del bar mitzvah 13 años a la mujer de los 12 años ya tiene que cumplir todas las mitzvot y para poder hacer esto depende todo de su nivel de creencia en Dios entonces todos los 13 años ya tiene una obligación total y el rabbe en la Shoah habla yo no entiendo esto cómo puede ser que Dios nos exige a esta edad esta certeza para cumplir todas las mitzvot cuando tú ves en el mundo gente tan sabio quiénes no son creyentes o sea el Rambam dice el Rambam Maimonides habla de Aristóteles como un genio de una capacidad intelectual increíble casi casi se podría decir casi cercano a profecía o sea tiene una lógica una visión de la realidad tan grande que pero él según el pueblo judío él cree que hay Dios Aristóteles pero por otro lado él dice Dios no tiene que ver con este mundo no hay como se llama premio y castigo en este mundo no hay una observación de Dios a cada criatura de él a cada persona Dios está arriba y no tiene nada que ver con nosotros esa es la opinión de Aristóteles así lo ve Aristóteles y para eso para nosotros eso se considera totalmente una falta de creencia en Dios porque nosotros sabemos que hay providencia divina y todo viene de Dios entonces dice el Rav Bassman ¿cómo puede ser que la Torah exige a un niño de 13 años lo que Aristóteles no logró hacer? con toda esa capacidad intelectual tremenda entonces en el libro se desarrolla este tema bastante pero él da un ejemplo muy simple y es un ejemplo que es muy conocido seguro que ustedes también lo conocen que el ejemplo que va un lo trae este ejemplo lo trae se basa en el libro de Jumotalo Rabot de Rabenu Behaie los deberes del corazón que ahí habla que es una mitzvah realmente observar las cosas de este mundo observar y estudiar el cuerpo humano la naturaleza y para poder darse cuenta de la grandeza que hay detrás de todo esto entonces entra un cuento muy conocido que ya lo hemos dicho acá pero para retomar el tema podemos repetirlo dice así un filósofo va a la casa del gran Rab y le empieza a decir miles de teorías cómo se creó el mundo una explosión no miles de teorías y la explica y el Rab callado no responde nada se queda tranquilo y el otro le da y le da pruebas y pruebas y explicaciones y cosas y el Rab sigue sin responder nada cuando el filósofo se da cuenta que el Rab no está respondiendo nada tus teorías son tus teorías y el Rab no dice nada el filósofo dice muy bien mucho gusto hasta luego y se va una semana más tarde toca la puerta de la casa del filósofo y aparece el Rab entonces el Rab ¡ay! que emoción que usted viene a saludarme y todo esto no, le traje un regalo simple le traje un pequeño regalo el filósofo dice ¿a mí me trajo un regalo? sí, algo pequeño le saca una hoja preciosa con una escritura preciosa una letra preciosa un poema algo una profundidad increíble con rima y la letra y el papiro y el papel tan lindo y le dijo este te lo traje para usted de regalo y él dice ¿cómo esto? ¿me trajo esto para regalo para mí? si yo estoy en contra de usted esto y empieza a leerlo empieza a ver la profundidad que está escrito dice esto es una obra de arte una maravilla esto debe estar en un museo ¿cómo me trae una cosa así para mí? y el Rab le dice no, no, no no es nada yo simplemente estaba en mi escritorio trabajando me levanté un minuto y de repente vi que un gato pasó se metió a mi escritorio y se derramó algo escuché me paré y fui a ver que se derramó y vi que se había derramado un tarrito de tinta sobre esta hoja y quedó esto entonces me impresioné tanto cuando dije que había quedado cuando se derramó que se lo quise traer a usted de regalo entonces el filósofo se enoja y dice ah, ahora entiendo para qué vino se vino a reír de mí usted cree que esto se derramó y que no esta obra de arte usted está jugando conmigo entonces el Rab le dijo y todo este mundo toda esta creación tú crees que se derramó y se firmó ¿sí? entonces el filósofo dijo tiene razón y ahí él entendió y cómo se llama y vio lo que entendió lo que quería decirle el Rab entonces esa explicación de verdad es explicación simple y seguro que todos ustedes ya la han escuchado y normal ¿ustedes creen que una persona de 13 años ya la entiende? ¿ah? ¿no mucho? ¿no? en verdad esa es una cosa simple yo creo que cualquier persona a un niño puede entender eso que tú le vas a decir a un niño mira esto se derramó ¿él te va a creer? una persona de 13 años normal te va a creer que se hizo un problema con profundidad con una lucha preciosa que se derramó y se apareció solo nadie va a creer eso un niño de 13 años sí puede entender esta verdad entonces dice el Rab si es tan simple en verdad y un niño de 13 años lo puede entender ¿por qué Aristóteles no lo entendió? entonces ¿qué pasa con si tú dices que una persona de 13 años ya puede entender que estas cosas no se pueden hacer al azar ¿qué pasó con Aristóteles? ¿por qué no lo puede entender? entonces la base no ha entrado en una explicación y dice así está escrito en la Torah la explicación ¿por qué mucha gente no ve esta verdad simple? que ya un niño de 13 años ya la puede captar y él dice está escrito acá en Deuteronomio 16 en el versículo en el capítulo de los jueces dice así está hablando de los jueces y la Torah le advierte a los jueces no desvíes el juicio verdadero no veas las caras de uno con el otro no tomarás soborno porque el soborno y a ver en el jajamín va a cegar los ojos de los sabios y va a cambiar las palabras de los justos persigue persigue la justicia o sea la Torah dice acá el rab dice el problema de un juez es cuando él puede tomar soborno cuando él tome soborno puede ser un tzadik puede ser un jajam un justo un sabio el sabio este va a quedar ciego no va a ver la verdad y el rab se nos explica que tiene que ver con nosotros esto cada uno de nosotros es un juez consigo mismo y el problema tuyo que cuando tu empiezas a tomar que significa soborno no claramente dice mira arreglame el juicio yo te doy 500 no sé una moneda de dinero el juicio no me importa el dinero que me estás ofreciendo lo que me importa es el agrado que voy a tener de este beneficio que me estás dando si yo voy a recibir un agrado acá es como soborno entonces dice el rabás hermano bendita memoria cuando a una persona le dicen mira tú tienes que creer en esto y aparecen cosas muy lógicas y muy verdaderas y muy claras pero por otro lado si yo voy a recibir esta verdad voy a empezar van a recaer sobre mí una cantidad tremenda de leyes que yo no estoy dispuesto a hacerla y me van a eliminar un montón de agrados que yo tengo me los van a cortar y eso en otras palabras es como un soborno que tiene la persona y cuando ahora yo estoy en la opción de elegir este camino este camino me dice algo interno en mi naturaleza si tú vas por acá va a tener miles de agrados y libertad y si te vas por este camino va a tener tremendos problemas exigencias y ¿cómo se llama? y falta de libertad entonces dice acá es un tipo de soborno que te puede enseguir y no ver una verdad simple entonces así explica realmente por qué grandes gente en el mundo no son capaces de ver esta realidad clara y tratan de dar miles de explicaciones que a veces tú estás leyendo un libro de ciencia y no puedes creer las cosas que dicen dentro todo tipo de teoría extraña y rara para poder justificar lo que ellos piensan y sus teorías extrañas entonces eso es lo que explica acá que hay un tipo de soborno que tiene cualquier persona consigo mismo que eso nos ciega de ver la verdad simple que un niño de 13 años ya es capaz de ver y yo lo que quiero ahora es muy importante para nosotros para acá nosotros el Maguí Midudna dice que es muy importante estudiar todo tipo de libros como del cuerpo humano y en verdad cuando uno empieza a estudiar no tiene que estudiar mucho ni en cantidades sino de repente algo poco a poco una gota y otra gota como dijo Rabia Kiva hasta que abrió el corazón tú puedes ver la grandeza y grandeza que existe en tu interior que tú estás tan ocupado en tantas cosas que no eres capaz no te has dado tiempo para buscarlo entonces yo quiero hablar sobre otro ejemplo pequeño sobre esto y tal vez ustedes cada uno de nosotros en verdad es una ayuda tremenda para la capacidad de fortalecer nuestra creencia el estudio de estas cosas pero tiene que ser algo permanente aunque sea poco permanente a mi por ejemplo me costaba mucho entender creer hay que creer pero yo quiero también entenderlo para que sea para que yo pueda identificarme 100% con esto como puede ser cuando salimos de Egipto nos dijeron nuestros sabios que estaba un pueblo entero ¿cuántos salieron de Egipto? ¿ustedes saben? ¿cuánta gente salió de Egipto? 600.000 ¿600.000? ¿están de acuerdo? ¿hombres? ¿de qué edad? de 20 hasta 60 se hizo el censo 600.000 personas en total están los ancianos están los menores la esposa llegan como a 3 millones de personas salimos de Egipto 3 millones de personas imagínense el raro de poner cuenta que cuando un soldado se va al desierto por dos semanas en autobús con agua y con todo esto llega muerto después de dos semanas a la casa de vuelta imagínense qué es lo que es salir con un pueblo de 300 millones de personas al desierto donde no hay agua un oasis un oasis en el desierto para 3 millones de personas no es como un vasito de jugo siquiera ¿qué te alcanza con eso? ¿cómo se puede mantener? imagínense que iban sin autobuses sin carros para niños sin maletas para llevar con ruedas las maletas con ruedas ¿cómo se las arreglaban 3 millones de personas viviendo 40 años en el desierto? ¿qué comieron? man ¿qué bebieron? una persona tiene que beber en el desierto tiene que beber ¿qué bebieron en el desierto? era un pozo que iba con ellos por todos lados yo dije hay que creer en la Torah hay que creer pero es tan extraño como un pozo en el desierto iba con ellos por donde ellos iban es difícil de entender ¿no? y dice Rabineri ¿qué quieres que como si vivieron 40 años en el desierto ¿qué tomaban? no hay otro camino hay que tomar algo ¿no? no pueden tomar de la imaginación tiene que haber algo pero por otro lado en el desierto que un río vaya con ellos por todos lados es difícil de entender entonces están hablando de 3 millones de personas miren algo increíble 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 ¿cuántos habitantes de la tierra más o menos? 7 mil millones muy bien cerca de 7 mil millones en total en nuestro cuerpo mi señora era enfermera llegó una vez en el departamento de mi señora una mujer con los dedos de los pies negro morado porque no llevó no llegaba yo no lo que era nadie de nosotros no llegaba sangre a los dedos de los pies y estaba podrido todo no tenía oxígeno no tenía comida no tenía nada tenían que amputarle los dedos si hay una parte de tu cuerpo que no llega a sangre no recibe alimento no recibe oxígeno se muere se muere simplemente nosotros estamos formados por células que son como seres vivos que necesitan comer necesitan respirar necesitan vivir ¿cuántas células hay en nuestro cuerpo? una persona adulta tiene 100 trillones trillones significa 100 mil mil millones de células si tu piensas bien que diferencia entre tu y una célula son dos seres vivos la célula tiene que comer tiene que vivir tu tienes en tu interior venas 10 mil millones de venas que reparten comida y oxígeno a cada una de estas células o sea en un metro 70 de nosotros viven 100 mil mil millones de criaturas vivas que se les está repartiendo comida en cada segundo si no se van a morir o sea yo una vez no podía entender cómo se reparte a 3 millones de personas en el desierto comida bebida en nuestro cuerpo tenemos capilares y venas que si tu pones todas como dijimos varias veces ya una detrás de otra va a llegar a 100 mil kilómetros de largo en tu cuerpo un metro 60 un metro 70 tienes 100 mil kilómetros de tubos de cañería que llevan comida a cada una de estas células para que no puedan para que no mueran nosotros hablamos de esto y nos parece super simple tú sabes lo que es poner en un cuerpo en una bodega un cable de 20 kilómetros en una bodega se va a hacer un enredo tremendo ¿sabes lo que es poner 100 mil kilómetros? de aquí a Chile yo creo donde yo vine debe tener mi padre me dijo 8 mil kilómetros o sea tú con tu con tu vena puedes ir a Chile volver y volver unas cuantas veces en el avión toma 20 horas o algo así ¿cómo puede ser? y todo esto viene de una célula una célula se dividió se dividió se dividió y formó esta cosa increíble entonces después de que yo vi eso dije tú estás alimentando en tu cuerpo 100 mil mil millones de criaturas ahora ¿puedes creer cómo se alimentaron en el desierto 3 millones? ¿es algo difícil para Dios hacer algo así? y es increíble ¿cómo es la alimentación acá? tú sabes que hay venas que tienen el ancho de un pelo y ellos están ¿cómo se llama? pasan a una distancia increíble ¿cómo se forma todo? ¿a qué distancia tiene que estar de cada célula? pasan a una distancia no más grande que un schmone 8 millonésimos de centímetros o sea tú tienes que ver si tú pescas un centímetro y lo divides en millón es chiquitito todas las venas pasan a una distancia menos que esa porque ellos entregan la comida en el camino como un tren que por diferencia de presiones si no eran estas presiones ya no hay vida para que haya vida nuestro cuerpo tiene que haber una diferencia de presión exacta que en la sangre pasa y pasa la comida a la célula y el desperdicio de la célula pasa a la sangre y así todo el movimiento imagínate que te tienen que alimentar tienen millones de casas que tienen que alimentar y pasa un tren pasa la comida deja la comida y saca el desperdicio así es nuestro cuerpo y como como el cuerpo esto supo formar esta distancia tan pequeña si los poros de la célula fueran más chicos más grandes no hubiera transmisión moriríamos si no hubiera esta diferencia de presiones no podría vivir no podría haber vida acá y todo esto exacto 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 para mantener vida a cien mil millones de células entonces cuando uno empieza a pensar esto es increíble que son todas las venas como dijimos ustedes saben que vamos a dar un ejemplo espero que no sea muy pesado yo a veces yo siento que es pesado pero en verdad si uno lo piensa es algo precioso de verdad que uno ve que no puede ser al azar no puede ser increíble para poder respirar nosotros necesitamos lo que se llama hemoglobina hemoglobina está en la sangre si tú tienes en un milímetro caben en un milímetro caben 500 glóbulos rojos en un milímetro chiquitito en un milímetro caben 500 y en cada una de estas pelotitas chicas que se dan los glóbulos rojos hay 270 millones de moléculas de hemoglobina en un milímetro caben 500 y en cada una de estas pelotitas pequeñas 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 hay 270 millones de moléculas de hemoglobina si hubiera más el oxígeno se agarraría y no saldría a las células después si hubiera menos no los captaría está exacto 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 la cantidad para poder transmitir pescar de los pulmones entregar un glóbulo rojo vive 40 días ¿qué vamos a hacer? nosotros si no estamos muertos Dios no lo quiera cada segundo mueven 3 millones de glóbulos rojos en tu cuerpo y se forman en cada segundo 3 millones igual y si uno saca la cuenta increíble si en cada segundo se forman 3 millones de glóbulos rojos y uno multiplica 3 millones por favor se están durmiendo todos no espero que no 3 millones imagínense que son 3 millones de glóbulos rojos por segundo y en cada uno de ellos hay 270 millones de hemoglobina tu cuerpo se está formando en cada segundo 3 millones multiplicado por 270 millones de moléculas en cada uno y cada molécula de hemoglobina está formada por 10.000 átomos o sea en tu cuerpo se va a formar en cada segundo como el día elevado a 17 átomos ¿quién sabe cuántas estrellas hay en el cielo? en el cielo hay en el cielo hay hay estrellas entre el día elevado a 18 y el día elevado a 22 estrella en tu cuerpo se están formando cada segundo en forma exacta 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 10 elevado a 17 átomos ¿y de dónde viene la materia prima para hacer todo esto? ¿y cómo el cuerpo una célula supo todo esto cómo calcularlo cómo hacerlo? pero ahora por ejemplo yo tengo una pregunta ¿por qué las células nuestro cuerpo como que está coordenado o sea las células están programadas para cumplir una determinada función mejor y todas ellas saben exactamente lo que es mejor yo piense como estás haciendo la comparación con el pueblo en el extraño ¿cómo que había esta coordinación? porque es mucha gente es mucha gente ¿y entonces? por ejemplo yo estaba yo era esclava y ahora yo estoy libre y ahora yo sé qué hacer o sea lo que yo quería decir antes el ejemplo era para mostrarte cómo cómo puede darse una cosa así o tan milagrosa que en el desierto donde no hay agua viene un manantial un río que se formó de dónde no sé de dónde se formó y alimenta a 3 millones de personas yo te estoy mostrando que la sangre tú sabes que la sangre se está creando en tu cuerpo todo el tiempo y esta sangre alimenta no a 3 millones de personas a 100 trillones de personas personas chicas que se llaman células y hay canales que se formaron en tu cuerpo de una célula se formaron miles de miles de millones de canales que pasan al lado de cada célula y la alimentan entonces tú ves este milagro y tú dices el milagro que vive en la sangre de Egipto no es nada lejos esto es mucho más milagro como dicen los sabios el milagro oculto es mucho más grande que el milagro que estamos viendo en un metro sesenta imagínate otra cosa preciosa si tú vas a poner todos los glóbulos rojos uno detrás de otro va a llegar una torre de altura 40 mil kilómetros todo tu glóbulo rojo si lo vas a poner uno arriba de otro va a poder hacer una torre de altura 40 mil kilómetros una vuelta al mundo entera con tu glóbulo rojo y cada uno con ello 270 millones de moléculas de hemoglobina como el cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer y saben que para mandar toda esta sangre a todo el cuerpo necesita tal vez una máquina muy fuerte imagínate tráete un motor que pueda derramar a una distancia de 100 mil kilómetros un líquido y el corazón latea una cosa como un puño es capaz de mandar sangre a 100 mil kilómetros de distancia de todo lo que recuerda la sangre de todo el lado uno sumándose con el otro y una vez pensé dijo el libro de esto está sacado del libro National Geographic del cuerpo humano la mayoría del cuerpo la la maravilla del cuerpo humano él dice aquí hay un problema grande el corazón está dividido en dos lugares en dos partes uno para llevar la sangre al pulmón que es cortito acá y otro para llevar la sangre a todo el cuerpo y dicen y los dos se controlan igual pero este si nos va a llegar con la misma fuerza en la sangre con esa intensidad fuerte al pulmón nos vamos a ahogar pero se controlan juntos ¿qué hacemos? si se controlan de la misma forma el hombro se va a asfixiar porque va a llegar con mucha fuerza a los pulmones lo que necesita para llegar hasta las puntas de las piernas todas las venas que hay entre medio entonces dice increíble tu corazón se contrae igual pero el lado derecho es cuatro veces más fuerte que el lado izquierdo para el que se contrae llegar igual y este como mucho más débil se contrae igual pero con fuerza pequeña lo tira al pulmón lo suficiente que necesita y con el otro fuerte fuerte lo tira todo el cuerpo y entonces es increíble como está todo armado y tú crees que de una célula la célula es increíble tú tienes un ojo tú tienes oído ¿cómo funciona todo esto? la célula construye un ojo un oído la célula nunca vio un ojo y un oído ¿cómo se supo la célula de hacer un ojo y un oído? ella funcionaba bien sin esto no tenía idea de ojo oído pierna estómago pulmones corazón el corazón a la cuarta semana del embrión está ya funcionando a la cuarta semana a la sexta semana el bebé que todavía no tiene un centímetro ya está creando está creando la célula sexual masculina o femenina para poder tener dar a luz ¿para qué estás creando tú un bebé masculino células masculinas ¿para qué? si no te sirven para tu cuerpo ¿de dónde tú tienes una idea? ¿quién te contó célula? ¿quién te contó que en el futuro eres profeta y tú célula femenina? ¿quién te contó tú para tu cuerpo no necesitas esta célula femenina? tú para tu desarrollo personal no necesitas ¿por qué está hoy día cuando todavía no tienes un centímetro ya estás creando esta célula? ¿de dónde te llegó esa idea? es increíble cuando tú piensas esto y tú ves que todas las células construyen el mismo cuerpo como usted dijo al principio están programadas en el núcleo de cada célula está el DNA ¿cierto? ADN que son miles de miles ¿saben cuál es el tamaño de él? el DNA ¿qué tamaño tiene? está metido en el núcleo que es un milímetro una milésima de centímetro el tamaño del DNA es un metro ochenta es una cuerda de un metro ochenta que está metido en un circulito que tiene una milésima de centímetro y él tiene toda la información genética ¿quién la escribió? la célula sabe tomar esa información y actuar y hacer otra vez ojo acá aunque yo nunca tuve ojo la célula nunca tuvo eso ¿de dónde sabe? tiene una programación ella sabe actuar pero ¿quién escribió? ella se divide y se divide y se divide y da la información para que continúe pero ¿quién la escribió? ¿de dónde viene? ella no sabe escribir esto ella sabe copiar nomás entonces tú ves esto una vez otra vez otra vez cuán maravilloso es todo esto ¿qué otro ejemplo? hay una cosa que es muy muy interesante también que yo escribo escribo copio copio porque de verdad hay cosas que realmente son impresionantes si ustedes saben a qué velocidad se mueve el DNA para poder si está todo el tiempo como dijimos en un segundo tiene que crear 3 millones de moléculas de hemoglobina no 270 millones por 3 millones en cada segundo ¿cómo se hace? se mueve el DNA se está moviendo a mil millones de veces por segundo mil millones de veces por segundo se mueve miliar pan vishnia ¿de dónde hay una musculatura? ¿cómo se puede hacer algo así? ¿cómo se puede hacer algo así? yo quiero hablar un poquito mostrarles sobre y cuando un estudio todo esto ve que es realmente algo increíble un segundo por favor y quiero mostrar algo de la visión ¿cuánto? pregunta por mientras ¿cuánto? ustedes generalmente hacen caminato ¿no? caminan les gusta a todas las personas les hace sano caminar ¿cuánto camina? generalmente alguien puede decir ¿cuánto camina? ¿de acá a la casa? ¿cuánto tiempo es? nada ¿tres horas? ¿en distancia o en quilombo? ¿en distancia? normalmente en el estibulín un montón no, pero a diario a diario una hora ¿una hora a diario? no pero yo no solo camino de aquí yo voy a ir de acá y ellas en persona ¿y cuánto es una hora de caminata? ¿cuánto es? ¿quién ¿cuánto puede tomar caminar 4 kilómetros? ¿quién sabe? mi situación depende del final ¿6 kilómetros? ¿6 kilómetros? ¿cuánto toma 6 kilómetros? 1 hora 10 ¿de acá a Tel Aviv cuántos kilómetros pueden haber? 40 40 algo así ¿cuánto se mueven los ojos diariamente? tus ojos tienen 6 músculos diferentes que los mueven para distintos lados ¿cuánto uno dice cuánto se mueve el ojo humano en el día? ¿cuánto se mueve por segundo? no por segundo todavía un minuto vamos a ver por segundo pero ¿cuánto se mueve cuánto camina tu ojo diariamente? ¿quién da más? ¿quién dice algo? ¿está exagerando un poco? 100 kilómetros no, algo que usted piense realmente que puede ser ¿sabe lo que es? 1 hora y media 100 kilómetros ¿cuánto se mueve el ojo acá el ojo nuestro? se mueve poquitito de acá ¿cuánto tú crees que puede ser que realmente se mueve diariamente? pero pensando bien pensando que algo posible 100 kilómetros 20 30 50 100 la mujer paro ya 32 nuestros ojos así está escrito en el National Geographic nuestros ojos hacen un paseo diario diario de un estado físico de 80 kilómetros diario o sea ¿tú sabes cuánto es sumar un centímetro otro centímetro otro centímetro diario se mueven tienen la musculatura para moverse diariamente 80 kilómetros o sea tus ojos pueden caminar de aquí a Tel Aviv y vivir está fácil tú eres capaz de caminar aquí a Tel Aviv fácil digamos con la lengua afuera que vamos tirando la mitad tu ojo caminan diariamente 80 kilómetros y es impresionante porque son 8 horas que estás dormido aparte cuando estás despierto pero cuando estamos dormidos también más menos puede ser acá dice diariamente 80 kilómetros pero usted tiene que tener atención bien que es lo que son 80 kilómetros yo hago una caminata a 4 kilómetros que apenas 80 kilómetros se mueven tus ojos diariamente dice así nuestros ojos hacen un paseo diario de 80 kilómetros aproximadamente esa es la distancia que los músculos de nuestros ojos se mueven a lo largo los músculos alrededor del cristalino hay otros músculos que ellos achican la redondela del ojo, se encogen y se alargan 100.000 veces por día. Tu músculo es del cristalino, parece que tú tienes un elemento en tu ojo que tiene que dilatarse, encogerse, depende de la luz que llega. Y dice que se encogen y se alargan 100.000 veces por día. Cuando uno fija su vista en una letra, cuando tú fijas la vista en una letra, se mueven hacia adelante y hacia atrás en razón de, tú estás viendo una letra, quieres observarla bien, quieres leer algo, se mueven en razón de 100 veces por segundo. Tu ojo para enfocar bien, 100 veces por segundo. La retina, que es donde llega la luz y convierte todo esto de impulso en impulso eléctrico. La retina calcula en cada segundo 10.000 millones de cálculos como un computador. Para enfocar todo esto en la retina, tiene la capacidad de calcular 10.000 millones de cálculos por segundo. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser algo así? ¿Tú crees que al azar, exacto? Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, que es increíble. Hay una cosa que todavía no lo sabe, para los científicos no tiene ni idea. Es cómo puede ser que cuando tú, una célula tuya se multiplica, se divide, es idéntica a la anterior. Pero ¿cómo puede ser que ella sabe ya? Tiene que ser una célula del corazón que es distinta a la célula del ojo. Tiene que ser una célula del olfato que es distinta a la célula de esta. Y todas las células son iguales cuando se vive. Cada una se va a su papel especial y tiene su trabajo especial. Entonces, hay mucho más por decir y por leer, pero es más o menos lo que yo quería decir hoy día. ¿Cómo se llama? Estamos terminando el tiempo. Entonces, hay muchos ejemplos. Lo que yo quería demostrar es que lo que dice el Rav acá, que cuando uno empieza a observar bien cómo se llama la realidad de este mundo. Ah, otra cosa que quería decir, que es muy importante. Hay un chiste que dice una broma, un chiste, no sé qué es. ¿Qué fue, qué nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué dicen ustedes? La gallina. ¿Por qué la gallina? Porque allá no creo. Pero el huevo, la gallina no puede ser gallina si la gallina ha sido un huevo antes, ¿o no? Pero Adán no existía, no existía. Pero Adán creo a los animales ya desarrollados. Y creo, ¿no? Ajón, ustedes hablan de la creación, está perfecto. Ahí se ve la creación. Pero en verdad, tú dices, ¿cómo se llama? Tú ves, lógicamente, yo pensaría que primero anticipó el bebé al padre, porque el padre tiene 100 trillones de células que vienen de un bebé. No se crió de la nada el padre. O sea, yo pensaría que todo partió con una célula. Como está formado el mundo hoy día, no puede ser esta cosa que exista. ¿Por qué? No puede haber vida. Te van a decir, no, hace miles de miles de millones de millones de atrás. Yo no sé lo que había miles de millones de millones de millones de atrás, porque no estuvieron. Entonces, dice, cuando una persona quiere mentir, aleja a tus testigos. Dice, mira, habían testigos, pero se fueron lejos, lejos, lejos. Entonces, ahí tú puedes siempre decir cualquier cosa porque tienes testigos, pero te los traería si pudiera, pero están lejos, lejos, lejos. Entonces, les puedes decir, mira, yo no sé lo que hubo antes. Hoy día, ¿puede haber un niño sin algún padre? ¿Qué dice? ¿Posible? Sin padre no, si está la célula. Partió la célula. Digamos que de alguna forma empezó por algún mecanismo, expresión, cualquier cosa, partió la primera célula. Esa primera célula, como vemos nosotros, necesita energía constante. Si ella no recibe su energía, muere inmediatamente. Entonces, puede haber una célula, pero esta célula no come manzana, no come pollo, no come arroz. Esta célula necesita un mecanismo increíblemente sabio, que él pesca esta comida. A propósito, ¿cuánto? El sistema digestivo, ¿qué largo tiene? De aquí hasta acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sé que los intestinos son 8 metros. 10 metros de largo. Un tubo de acá hasta acá, del comienzo hasta la salida, 10 metros. Tú como ponen un tubo, papas, pollo, y va a ver la obstrucción que va a tener ahí. ¿Cómo funciona esto? 10 metros dando vuelta acá, y todo pasa. Y pasa en la velocidad exacta para digerirse. Nuestro cuerpo, nuestra célula, no tiene ni idea cómo sacar provecho de un plazo de carne, de una manzana. Ellos necesitan un instrumento increíble que pesca de esto, los carbohidratos, las proteínas, y se la entrega a la célula. O sea, si hay una célula pequeña, que digamos, partió la primera célula, no tiene cómo vivir. Porque ella no tiene madre. No le sirve toda la comida de este mundo, no le sirve a ella. No es para ella. Tiene que tener todo eso. El niño, cuando nace, está en el estómago de la madre, hasta cómo vive, se pega a la madre, saca raíz en el útero, increíble. Forma raíz en el útero y absorbe toda la sangre de la madre y se va. Él no tiene, cuando su corazón empieza a later, él no tiene todavía cómo formarse. No tiene, la madre le da todo. Él no puede partir solo. Entonces, realmente, tú puedes decir, como vemos al mundo hoy día, es imposible que una célula se haya nacido. Tú puedes decir, ah, no. ¿Y el bebé cómo partió? No, un lobo lo amamentó. El lobo sabía como que el niño tenía que comer. ¿Y cuántas veces tiene que comer el niño? Y ese lobo, ¿de dónde vino? De una madre. Y esa madre es de otra. O sea, todo, toda célula de animal, de lo que sea, no puede partir solo. No tiene cómo, necesita energía, no puede recibir la energía que hay afuera. Ella no la conoce, no le sirve. ¿Ah? Entonces, tú ves, que increíble es como se ve claramente la creación de Dios. No puede partir de otra forma. No hay cómo esta célula no puede crecer. Y me dice, no, es miles de miles de miles de años. Así que la célula femenina creció en miles de miles de años. Y me veo justo la célula masculina de miles de miles de años, porque esto es un candado con una llave. Sin el otro no se abre nada. Necesita los dos lugares juntos para poder abrir esta llave, para poder crear algo. Entonces, tú ves, que cuando uno estudia, tú ves, claro, 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 que me puede partir si no hubiera más de un padre antes. ¿Cómo puede ser que la madre, a veces le dije, yo me acuerdo que hubiera algo precioso. Hubiera un perrito, una perrita, dando a luz. Y los cachorros, que vieron la luz, venían en la bolsa, y la madre los limpió y todo. Y los cachorros, recién nacidos, llegaron justo a amamantar. ¿Ustedes conocen algo de este mundo? ¿A dónde tienen que llegar? ¿Qué les contó que tienen que llegar para allá? No, es algo simple. ¿Qué es la madre naturaleza? Es muy sabia la madre naturaleza. Es muy sabia la madre naturaleza, pero no es muy sabia. Es súper sabia y actualizada. Porque la perrita hasta ahora no tenía leche. Recién tuve leche. Así que se actualizó la madre naturaleza, para contarle al bebé que tiene que ir a buscar al perrito allá, al cachorro. ¿Cómo sabe? ¿Y dónde amamantar? Nunca vio, está con los ojos cerrados. ¿Dónde tiene que llegar? Y así la madre con el bebé. El bebé es algo increíble. El bebé, cuando no hace, no sabe nada de nada. Justo la madre tiene leche para alimentarlo. ¿Cómo sabe el bebé? ¿Qué va a pasar si un bebé no va a tener deseos de tomar leche? ¿Sabe qué va a pasar acá? No hay bebé en este mundo. Porque la madre, hoy día hay infusia, hay cosas que se le pasa con líquido a las venas, al niño. Antes no había. Si el niño no quiere comer, no hay comida. Ya, comió. ¿Y cuánto tiene que comer? ¿Cómo sabe el niño cuánto necesita comer? Él hizo un estudio en sus células, que tiene que alimentar a todas sus células. 2.5 mil millones de células tienes que comer lo suficiente para alimentarla. ¿Cómo sabe? Y después otra pregunta muy grande. ¿Comiste? ¿Cada cuánto tiempo tienes que comer? ¿De dónde el bebé tiene esta sabiduría increíble? Si le falta esta cosa pequeña, no hay vida en este mundo. Entonces tú ves otra vez y otra vez y después la pegue. Y todo esto nace de una célula pequeña, pequeña, pequeña. Y esa célula si no tiene alimento, en una hora, en pequeño tiempo, muere. Entonces tú ves acá, más y más profundo, como esto está hecho con una célula, increíble, increíble. Lo que estamos hablando es nada en verdad de lo que hay. Entonces cuando el hombre realmente empieza a pensar en todo esto, a verlo una vez y otra vez y preguntarse ¿Cómo puede ser? Esto puede ser que sea al azar, que puede ser de repente... Pero aunque tú creas que al azar, no puede ser tampoco. No puede partir todo con una célula. Y el animal con su pareja. ¿Ustedes saben que el óvulo, cuando es fecundado, él sabe, tiene un mecanismo para realizar si esto es una célula masculina de un hombre o de un animal? ¿Y no la deja entrar si es de un animal? ¿Ese óvulo, cómo es? ¿De dónde tiene idea de que es una célula animal o de un hombre? No tiene idea. Tiene un mecanismo de control, de revisar. ¿Cómo? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene toda esta sabiduría? Así pasó. Entonces cuando uno empieza a ver, de las maravillas increíbles, mucho más grandes de las maravillas que habían en el desierto cuando salimos. Y tú ves que es imposible partir todo esto sin un empleador. Y cuanto más estudias, más te va a convencer. Esta es una forma de convencerlo que es muy importante. Cuanto más estudiamos... Tú cuando estudias en libros de este tipo, tú tienes que decir, cuando el científico te dice sus teorías, muchas gracias, son sus pensamientos, hasta acá. Yo quiero escucharlo a usted cuando me dice lo que está pasando. Los fenómenos que ocurren, cuéntenos, son muy interesantes. Lo que usted piensa de cómo ocurrieron, no, gracias, pero yo me los puedo arreglar solo. Entonces tú vas a ver cuando leas estos libros, realmente, cómo te va a entender que el problema de la gente en este mundo es muchas veces por este soborno que dijo en la Torah. Hasta acá, esta primera cosa. La segunda cosa... Ah, la segunda que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, es... Se basa en el libro del Kuzari, que es muy importante. Que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo fortalecer nuestra enunada con lo que nos pasó en la salida de Egipto y todo lo que vivimos allá? Que una vez lo estudiamos, pero estas dos cosas juntas, y cuando uno empieza constantemente a verlo y a revisarlo, le puede ayudar a fortalecer su enunada muy, muy, mucho. Entonces, que Dios quiera que... Perdónenme que terminara un poco más temprano, pero querían que sigamos un poco, pero tal vez... Pero ojalá que podamos estudiar estas cosas, porque eso dan mucha fortaleza a nuestra alma. ¡Cultur!